Guardianes y guardianes, hoy vamos a utilizar el fusil de explorador llamado Imperativo. Este nos sale en las ofensivas VEX y esas cosas. Las ventajas que tengo para este fusil de explorador están muy geniales para PvP. Cargador mortal múltiple. Recargar otorga mayor daño con base en el número de bajas rápidas logradas previamente. Esto es más para PvE, pero en PvP es como tener cargador mortal, entonces está bien, ¿no? También tenemos fuera de la ley. Las bajas de precisión reducen mucho el tiempo de recarga, entonces... Es peasy, lemon squeezy, ¿verdad? Me quedé pobre de Bright Dust, dudes. Hagamos sentadillas, señores, para calentar. Ahora... Ay, mira, es que hay un sniper. A ti te quería agarrar, infeliz. Mira, yo hubiera recargado. Ah, mira, sí me dieron. Ay, ¿por qué corrí, güey? ¿Por qué corrí ahí, maldita sea? Joder, a ver. Allí van a seguir saliendo, por favor. Bueno, ok. Hasta ahora está como que... Mmm... Mmm... So good and tasty. Mira, aquí está este güey. Ni siquiera sé que estoy usando. Bueno, mira, aquí hay un sujeto en bed. Vamos a agarrar el devorado. Y es que ya van a venir todos. A ver. Eh, eh, eh. Ok, muy bien. Venga, papus. Híjole, no, hombre. Yo pensé que iban a salir más, maldita sea. Hombre, perros. Ah, solo agarré a un sujeto. Ah, aquí estás, güey. Ven. Ah, no lo di con mi melee, maldita sea. Eres la merde. Toma, perra inmunda. Asquerosa. Putrida. Borrida. Muy bien, gracias. Gracias. Mira, vamos a agarrarlos acá. Aquí está. Mira, vamos a agarrarlo otra vez para cargarlo mortal. Vamos a matar a ese güey. Oh. Ese güey. Ni modo, pues les ganamos por Mercy. Es que era un equipo de tres, ¿no? Changos, malditos. Devorar porque soy bien perro. A ver. A ver, quería ver este. El perro malo. Ah, es. Oh, perro. Imagínate. Si comprara ese y cuando matara un supe dijera. Ah, perro malo. Impulso de idiotez no me hagas gastar en cosas innecesarias. Mira, voy a agarrar devorar aquí de una vez. Yola. Creo que la partida pasada ni lo usé. Changos. Ah, gracias por el... Mira, pero ya salió alguien. Oh, ya. Es que te vi, hombre. Bueno, al fin pude matar al güey de lanza Polaris. Changos, monos. Ah, mira. Ahí. Al bitch. No mames. Ay, güey. No, 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 no. No, 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 no. Ay, cabrón. Ay, 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 ay. Uf, no tiene idea de lo tensos que están mis glúteos. Uy. No, güey. Viene mucha gente. Y están ponchando de todos lados. Hijo de tu Pink Floyd. Oye, no he parado de correr. Y están matando a todos mis T-Vents. Y yo no estoy, pero ya. Ay, güey. Pues ya matenme a la Verge. Ah, maldición. Enemigo mortal. Mi némesis. Allá estás, bitch. Jeje, guay. No. A ver, ¿dónde está mi enemigo mortal? Oh, güey. Para ustedes es tan sencillo. Te lo juro que no he podido figurar esta cosa. Mira, yo creo que voy a poner una granada. ¿Sabes qué? Creo que no voy a usar una granada. Toma. Mi archi-enémesis. A quien maté yo solo. Ah, te vas a morir, bitch. Mira su maldita salud. Ay, güey. Ahí vienen todos. Sí, ya sabía. Chingado. ¿Será un equipo o qué pedo? Porque mira, ya están todos aquí, güey. Oh, no, baches. Mira, ya va a salir ese güey. Muy bien, Lutz. A ver, sigan saliendo. Maldita sea. No ven que no he hecho nada en esta partida. Ay, necesito que agarre más de 10 minutos. Sí. Bueno. ¿Quién tiene hambre? A ver, allá vamos a agarrar ese güey al menos. Con hip fires. ¡Oh, perria! ¡Eperria! ¡Ay, no! ¡10 segundos! ¡Tumba, bitch! Ah, güey. No creo que se va a morir. No se va a morir. Es que tengo miedo de salir del todo por allá porque va a haber snipers. ¡Ah! Muy bien. Dutz, es imposible que no lo hayan visto antes ese güey. Por favor. ¡Uy, güey! ¡Tumba, bitch! ¡No! Ok. Es que viene alguien de aquel lado. Cuidado. ¡Ya sé, güey! ¡Bite me! ¡Oh! Ok. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tien! ¡Nunca me había matado con esa arma! ¡Ay, güey! ¡Hijo de tu puta! Tengo de devorar. No me acordaba. ¡Ay, güey! ¡Oh! Gracias por estar muy, muy débil. ¿Qué nos salen cuando yo estoy aquí? ¡Ay, güey! La engraya viene. ¡Ah, la mataron! Ok, ok. Ya lo estoy sintiendo, señores. Ya lo estoy sintiendo. Ese hormigueo en tus partes íntimas cuando un arma empieza a estar buena porque ya le agarraste. ¡Ya! ¡Ese! Eso es lo que estoy sintiendo. ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡No mames! ¡Oye! No, no puede ser. Eso es imposible. Bueno, a ver. Aquí voy a usar mi super para matar al barrio de arco. ¿Dónde estás? Déjame encontrarte, Flux. ¡Muy bien! Vamos por el cuarto, maldita sea. ¡Híjole! ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien, Mavalle! Salve. Yo sé que vas a salir. Muy bien. Ahora sí, déjame agarrarte a ti. ¡Ah, monos no sido! Bueno, aquí van a asaltar estos güeyes. ¡Ay, todo eso, cabrón! ¡Oh, pero ahí hay un güey! Mira, por allá va a salir alguien. Si salgo una vez te mato. ¡Changos infeliz! Ok. Mira. Creo que van a salir por allá. ¡Sí! ¡Bye! ¡Hace un buen momento! ¡Hace un buen momento! ¿Qué? ¿Estás retándome? Sí. Los vamos a matar otra vez. Te dije, imbécil. Mejor desiste. ¡Ah, qué buena, dude! Mira, este sujeto va a salir. Por aquí en medio, güey, iba a salir. ¡Uy, bueno, lo voy a... Ok. 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 ¡Uy, bueno, dale! Necesito devorar rápido. Ok. Ok, ok. 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 Dios, que estén muy bien. Los amo. Pudranse en el infierno. ¡Ay, güey! ¡No! Me equivoqué de granada. Qué imbécil. Pensé que iba a ser una Vortex gigante. Y me acuerdo que traía a devorar. Otra vez otro super. Bueno, a ver. Ay, ¿por qué no salen allá, enemigos? Vamos a agarrarlo. Ok, bueno. Hasta qué. Ok. Mira, vamos a agarrarlos acá. Es que no sé por qué dice el Healstan acá. ¡Ah, rayos! ¡Cálmate, perro! ¡Cálmate! ¡Ay, güey! ¡No vamos! Es más vacío. Ok. Son puerquisimos. La cola. Mira, y ni siquiera le di yo. Vaya, güey. Vaya. ¡Ah, maldición! Esto y yo... ¡Ah, esos son enemigos! Se estorbaron. ¡Muere, bitch! Se estorbaron ellos dos. Y se aburrieron los dos por imbéciles. ¡Ese, güey! ¡Ay, teammate! ¡Me asustaste, güey! Mira allá. ¡Ay, güey! Mira allá. Es que me dan pendiente aquí el cabrón. ¡Oh, wow! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Mira, se estuvo con madre. ¡Ah, cabrón! Ah, probablemente mataron al imbécil del super. ¡No! ¡No! Vamos a agarrar el... ¡Allá! ¡Ok, ok! ¡Oh, agarran ese güey! Sí lo agarraron. Ah, les iba a aventar. ¡Eh, papus! Aquí hay heals. ¿Por qué no anden chingando? Para ganarme un chingando que no ayudo con los heals. La victoria viene, jecuta. Y devorar porque se ve en verga. Mira, este es el mapa que quería. Dije, si no sale la corte de las vidas, no hago video. O si no sale... Haciendo el jugador, no hago video. Esto hace gracia. Ok. Es que estamos haciendo pinch, ¿verdad? Sí. Muy bien. Te descuidaste, güey. Yo no me descuidé. Así pasan las cosas. Ah, se vuelve el Jotun. Ajá, te salvaste, güey. Ah, tenemos red de arco, güey. Tenemos red de arco. Y ese, güey. Ay, güey. Es tuyo, dude. Dude. Ay, no mames, teammate. Estás bien, pende. Mira, por aquí va a salir un sujeto que no me ha visto. Ay, güey. Me moví muy gacho, no manches. Oh, dude. Y ahí va el mapa arrepentido. Muy bien. Ahora sí. Vamos a agarrarse, güey. Ok. Te hubieras venido de este lado, güey. Ay, güey. No manches. Mira, por aquí viene. Es que viene este, güey. Pinche ma... Perdón, perdón, perdón. Bueno, a ver. Toma, güey. Toma. Mira, vamos a agarrarlos de aquí al lado. Oh, mames. Mira, aquí hay heavy... Digo, aquí hay heavy, aquí hay hills, perros. Muy bien. Ahora... Vamos a agarrarlo. Ah, neta me mató. Maldición. Toma, pendeja. Neta no se murió. Oh, my way. Híjole, ya no tenía... Este... Esta cosa, ¿cómo se llama? Ah, neta. Ah, neta. Y... Seguro. Si sabías que tenías un escudo, titán. Ese escudo se usa para que no te disparen. Hola. ¿Cómo estás? ¿Quieres...? No. No, me hiciste pendejo. Güey, qué poca madre la tuya. En serio, que me mataste aún cuando estábamos ahí. La decepción. La traición, amigo. Y dudas. Es que de aquí puedes campear muy a gusto de todos lados. Bueno, dudas. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video. Espero que les haya gustado. Y pues, bueno, respecto al arma, no sé. No me dejó del todo convencido. Yo digo que disparo rápido hubiera estado buena. Este, pero dentro de lo que cabe está chida, ¿no? Y bueno, espero que les haya gustado el video. Y nos vemos muy pronto. Quédense, pues, chau. Bye.